La Taberna del Pony Pisador Se acercaba el fin de otro duro día de trabajo en Bri Caluroso Lento y angustioso Y sin embargo se acercaba el día a su fin Como el pequeño ajilguero que vuelve a su nido tras buscar comida para sus crías Como la fulana que yace desnuda buscando falos laxos en la noche caliente de Minas Tirith Se acercaba el día a su fin Y yo me ataba bien la túnica tras la intensa sesión En la misteriosa y sin embargo apasionante tapia de madera de Bri Pero de sus musculosas, húmedas y vibrantes paredes ya os hablé en otra ocasión Ahora os explicaré otra de mis diversas y variadas aventuras Ahora sí, Tony Hacía mucho calor Hacía mucho calor Hacía mucho calor aquel día en Bri El día llegaba a su fin Y me dispuse a tomar un rico licor en la taberna del Pony Pisador Abrí la puerta Y mi querido aunque tonto Cebadilla mantecona Me guiñó un ojo de forma sensual Lenta y lastiva Se mordió un labio con sus amarillentos dientes en señal de entrega y deseo Me mostró sus morros en forma de beso besucón Abriendo de forma considerada los grotescos y peludos orificios nasales Mostrándome los desordenados pelos en perfecta sintonía con los de un bigote marrón claro y canoso Su mano se deslizó lentamente hacia su entrepierna Mientras mantenía una mirada fija en mí Mientras el resto de la taberna parecía que seguía inmerso en sus aburridas intrigas Sobre anillos mágicos y señores oscuros que ya no interesaban a nadie Cebadilla mantecona seguía mirándome fijamente Y ¡RAS! Se frotaba fuertemente su mano sobre sus miembros bajo su delantal Y ¡RAS! Crecía y crecía a la velocidad en que se movía su brazo Haciéndome replantear la condición sexual de un cebadilla mantecona Que imitaba con asombrosa excelencia el frotamiento natural de una dama y su vergüenza Y ¡RAS! Se seguía mordiendo el labio montegona hasta que recogió con la lengua la sangre que se hizo al morderse Y ladeaba la cabeza en forma direccional invitándome a pasar a la trascienda de la taberna Supongo, para resolver asuntos internos Y ¡RAS! Y ¡RAS! ¿Qué os parece chicos? ¿Qué hacía trancos? Hace falta decir nada más ¿Qué es usted? Hace falta decir nada más